hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar cuando el celular se puso blanco y negro así como lo están escuchando yo le voy a dar la solución sólo exclusivamente para ustedes lo que vamos a hacer es ir a menú dentro del menú vamos a ajustes o configuraciones dependiendo del teléfono la versión android luego vamos nos va a aparecer todas estas opciones en la cual vamos a ir hasta abajo a lo último vamos a buscar la opción que dice información del teléfono dentro de información del teléfono nos va a aparecer otras opciones con la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar la opción que dice el número de compilación muy importante el número de compilación y lo vamos a tocar 7 u 8 veces como voy a hacer en este momento 1 2 3 4 5 veron que aparece que sólo te quedan tantos pasos le damos y le damos hasta que nos aparezca ahora están activadas las opciones de desarrollo cuando nos aparezca allí vamos a hacer lo siguiente vamos a ir para atrás ok vamos para atrás entonces como vemos esta opción no se había activado anteriormente y vamos a seleccionar donde dice opciones de desarrollo cuando nos parezca aparezca allí nos va a aparecer una serie de opciones en las cuales vamos a ir hasta abajo y vamos a buscar una opción que dice lar espacio de color vamos a buscar la simular espacio de color acá está a ustedes seguramente les va a aparecer activado entonces nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar esa opción ok y nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la siguiente vamos a darle donde dice inhabilitado ok le damos en inhabilitado y ya verán que el problema se les va a solucionar sin darle tantas vueltas al asunto hay otros teléfonos celulares que les aparece lo siguiente ya se los voy a decir lo que vamos a hacer es deslizar el dedo en la parte de arriba y nos va a aparecer de esta manera y vamos a seleccionar este símbolo que estamos viendo para cada una flechita hacia abajo y a ustedes quizás les va a aparecer el modo lectura ok es una opción que aparece en otra versión de android entonces es muy importante hacérselo saber porque todo depende de la versión de android